Amigas, amigos, el cambio que estamos realizando está a la vista. En el periodo neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público, ahora las reformas a la Constitución tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Por ejemplo, las principales reformas y leyes aprobadas por los legisladores han sido las del combate a la corrupción, la Ley de Austeridad Republicana, la de Extinción de Dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado, la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos, la clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves. La eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito, la revocación de mandato, la consulta popular, la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto y directo en los sindicatos, la ley de salud para garantizar a todos los mexicanos la atención médica y los medicamentos gratuitos, la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma a la Constitución que permite a elementos del ejército y la marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional. Además, he enviado al Congreso una reforma para elevar a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y de personas con discapacidad, así como las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. En los hechos, pues, estas modificaciones configuran una nueva constitución que refleja las demandas y la voluntad del pueblo que decidió emprender la cuarta transformación de la vida pública del país de manera legal, democrática y pacífica.